Ocho de la mañana, cinco minutos. El teletrabajo es una opción para evitar nuevos casos de coronavirus en personas con las defensas bajas. Empresas toman medidas para proteger a sus trabajadores y a la producción. La mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó nuevos casos de coronavirus en el país. Tras la actualización, son ya diez las personas infectadas con el virus. Y aunque las recomendaciones para evitar nuevos contagios no han cesado, en las empresas aumentan los controles. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, confirman que cada socio ha tomado medidas de prevención según su actividad. Y recuerdan que si el trabajador presenta síntomas gripales, éste debe recibir atención médica de inmediato. Si, por ejemplo, tiene síntomas de gripe, que no necesariamente significa coronavirus, le da tres días de permiso para que se vaya a recuperar de esos síntomas. Aparte, se hagan los análisis permanentes, de tal manera que tanto el colaborador como el resto del equipo de cada una de las empresas, pues se sienta tranquilo. Por su parte, el Ministro de Trabajo, Andrés Madero, se refirió días atrás a la pertinencia de hacer el trabajo desde casa. Y hoy, con este caso, por ejemplo, del coronavirus, en el caso de que se dé alguna gestión, las empresas o los empleadores pueden tener, conjuntamente con sus trabajadores, convenios para poder tener esta modalidad habitual y usarla para que mejore las condiciones de sus trabajadores. Desde el 2007, esta modalidad de trabajo no presencial pasó de 4.800 teletrabajadores a más de 15.000 en la actualidad en todo el país. Díaz Granados agregó que por la coyuntura es la oportunidad también de analizar otras modalidades de trabajo. Para poder retomar la flexibilidad laboral. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han recomendado a los empleadores adelantar el trabajo desde casa, especialmente si tienen fiebre o signos de problemas respiratorios. El teletrabajo es otra de las opciones que promueven empresas españolas. Johanna Ramos, 24 Horas.